Rebeñón, rebeñón de los ilegales, rebeñón, rebeñón, rebeñón de los ilegales, rebeñón, rebeñón. Han recibido una eternidad encantada, el libro del cielo no nos puede ver, metieron la vocación al mar y sol. No les importa renacer Revención, Revención, Revención De los desgraciados, Revención, Revención Revención, Revención De los inesperantes, Revención, Revención Revención, Revención De los inesperantes, Revención, Revención ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!